Música Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo tutorial de tu canal favorito Arte Origami Y haciéndote como siempre la invitación a suscribirte a mi canal, solo tienes que hacer click en el botón suscribirse de acá abajo Para que estés al tanto de todos mis videos Y si eres de los que les gusta hacer manualidades y decoraciones para tu cuarto Como por ejemplo esta tarjeta mágica para dar como regalo de San Valentín Te invito a que le eches un vistazo a mi nuevo canal Creando en Casa Manualidades Te dejo el link del canal en la descripción aquí abajo o al final de este video, espero te guste mucho Bien, y continuando con nuestro tutorial Muy bien, y para comenzar vamos a recortar un trozo de papel cuadrado Y vamos a comenzar uniendo esta esquina con la otra esquina Tal que nos quede un pliegue en diagonal de esta forma ¿Ves? Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra esquina Desdoblamos Y ya tenemos nuestros dos pliegues en diagonal Vamos a voltear Y vamos a hacer un pliegue por toda la mitad Uniendo este borde con este Desdoblamos Y ya tenemos nuestros dos pliegues en diagonal Vamos a voltear Y vamos a hacer un pliegue por toda la mitad Uniendo este borde con este Desdoblamos Y ya tenemos nuestros dos pliegues en diagonal Vamos a voltear Y vamos a hacer un pliegue por toda la mitad Uniendo este borde con este Desdoblamos Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros dos bordes Bien, desdoblamos Y nos ha quedado algo así Bien, ahora vamos a coger el papel de esta forma Y vamos a dejar quieto este rombo de acá ¿Ves? Y vamos a llevar al centro Todo lo demás Y por arriba se forma otro rombito parecido al de abajo Lo único que vamos a hacer es Aplanarlo Ahora vamos a llevar estos dos bordes Al pliegue de la mitad Hacemos lo mismo con los otros dos bordes de atrás Vamos a llevarlos a este pliegue de la mitad Muy bien Vamos a desdoblar por estos dos lados Estos dos pliegues que hemos hecho Y vamos a introducir Todo este pliegue Hacia la parte de adentro Pues doblando por donde hemos hecho estos pliegues De esta forma ¿Ves? Vamos a introducirlo Y nos va a quedar Todo ese pliegue adentro Hacemos lo mismo con este Muy bien Vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte de atrás Bien, ya teniendo metido todo nuestro pliegue hacia la parte de adentro Vamos a irnos Por la parte donde está abierto ¿Ves esto? Y vamos a doblar este borde Con ese pliegue de la mitad Hacemos exactamente lo mismo con este Desdoblamos Y vamos a hacer casi lo mismo que lo que hicimos en la parte anterior Vamos a introducir todo ese pliegue Hacia la parte de adentro Muy bien Lo mismo hacemos con este Y vamos a hacer exactamente lo mismo con todos los otros pliegues Muy bien Ya habiendo metido todos nuestros pliegues Vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir nuestra flor Y vamos a introducir A partir de acá Todo esto Hacia la parte de adentro De la siguiente forma Vamos a abrir la flor Y vamos a forzar esto Y ves como ha quedado Por dentro todo ese pliegue Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta Muy bien Ya habiendo metido todos esos pliegues adentro Vamos a comenzar por Por el lado más completo ¿Ves? Ves este lado completo Y este no está completo Este está dividido Este está completo Este está dividido Por los lados completos Vamos a doblar este borde Y se apliegue la mitad De esta forma Y vamos a hacer así sucesivamente Con todos los otros bordes Vamos a doblar Nos ha quedado cuatro pétalos ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro Los vamos a coger Con un esfero Y vamos a irlos enrollando Hacia la parte de afuera Que queden de esta forma ¿Ves? Vamos a hacerlo con el otro Bien Y finalmente nos ha quedado nuestra rosa origami Espero que te haya gustado Si te gustó porfa regálame tu like Y recordándote de nuevo Si aún no eres un suscriptor A que te suscribas Dando click en el botón de abajo Para que no te pierdas ningún video De este fantástico canal Hasta una próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!